Me gustaría empezar comentando un poco el marco en el que se ha producido el debate. Comentaba antes con Chema, estamos intentando dar alguna vuelta a las organizaciones, explicando lo que ha ocurrido, lo que esperábamos que ocurriera, lo que no esperábamos que ocurriera, y también ha ocurrido, y el estado de situación ahora mismo. Os anticiparé, en primer lugar, que podemos dedicarle el rato que queráis a hablar del informe de la Comisión de Expertos, pero que la posición del sindicato desde el primer momento en relación con ese informe, desde que se constituyó la Comisión de Expertos, era que ese informe ni vinculaba ni iba a vincular al sindicato, tuviera o fuera cual fuera su contenido. Esto está determinado desde el primer momento. Pero para llegar a esa conclusión me gustaría que situáramos antes algunas cosas. Desde el año 95, en este país sabemos, desde antes, pero desde el año 95 constatamos, mediante un acuerdo que es el Pacto Betoledo y el Diálogo Social, que hay que tomar decisiones en relación con el sistema de pensiones para mantenerlo con sus características fundamentales, para reforzarlo, para que tenga criterios de justicia y equidad, y, por tanto, para que sirva para lo que es la renta fundamental de la gente el día que deja de trabajar. De máxima importancia para los que las cobran y para los demás, porque ya sabéis, lo he dicho muchas veces, que los pensionistas tienen la mala costumbre de gastarse la pensión, lo cual es una mala costumbre muy afortunada para el resto de los mortales, porque como se gastan la pensión, pues se la gastan en consumir bienes y servicios y, por tanto, en un peso importante en la demanda interna de nuestro país. Un peso importante que hoy es de uno de cada cinco habitantes de este país, un 19% son pensionistas, y van a ser con seguridad 15 millones en 2040, lo que si las tendencias demográficas se mantienen, será uno de cada tres habitantes de este país. Es verdad que ese porcentaje puede variar, porque la demografía no solo afecta por cuántos llegan a la pensión, que eso sí lo sabemos, sino por cuánta gente vive aquí, cuánta gente trabaja aquí, qué tipo de trabajo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 95 se tomó una decisión estratégica. La más importante de todas, se tomaron muchas con el Pacto de Toledo, pero la más importante de todas fue el principio de separación de fuentes, que hace que en aquel momento, que había dificultades para pagar la nómina mensual de las pensiones, se separaran las cotizaciones sociales que financiaban las pensiones de la sanidad, que también se financiaba con las cotizaciones sociales. Para que os hagáis una idea de la trascendencia de esa decisión, si no hubiéramos tomado aquella decisión en aquel momento, impulsada fundamentalmente por este sindicato, si no se hubiera tomado esa decisión en aquel momento, hoy las cotizaciones sociales, que venimos a ingresar en torno a unos 100.000 millones de euros anuales por las cotizaciones sociales, tendrían que estar soportando las pensiones y el gasto sanitario público. El gasto sanitario público y las pensiones contributivas en España hoy son 170.000 millones de euros. Por tanto, parece que aquella decisión fue trascendente. Como consecuencia de aquellas, el sindicato mantiene, no me voy a detener en eso, un compromiso elevado en relación con el sistema de pensiones. Hemos estado en todas las reformas, hemos estado en todas las decisiones que se han tomado en el sistema de pensiones desde entonces, en aquellas que han ajustado el crecimiento del gasto, en aquellas que han permitido reforzar eso de la contributividad, la relación entre lo que uno cotiza y lo que uno recibe, de manera compatible con un incremento real de la cuantía media de las pensiones. Esto tiene muchos factores también, algunos buenos, otros malos. El derecho a la jubilación anticipada a los 61 años cuando se pierde involuntariamente el empleo, 2001. El paso de las pensiones de biodedad, del 45 al 52% de la base reguladora, 1996. El reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, 2011. La biodedad para las parejas de hecho, 2006. La cotización de becarios o de personas que interrumpen actividad laboral por cuidado de hijos, 2011. En fin, por tanto, hemos asumido medidas de ajuste al tiempo que hemos elevado el nivel de exigencia sobre la gente para que la gente cotice más y mejor. Y la última reforma la explicábamos, la del 2011, como una reforma más intensa de lo que era necesario, pero que nos permitía seguir gobernando el sistema y que actuaba en tres direcciones. El crecimiento del gasto, y se endurecían los requisitos de acceso a la pensión. El crecimiento de los ingresos en bases máximas, en autónomos. Y el ajuste de los comportamientos, con medidas que otros quieren presentar como medidas de ajuste de gasto, pero que no son medidas de ajuste de gasto, como el periodo de incremento del periodo de cálculo, sino que tienen esa relación de contributividad para hacer un sistema más equitativo. Bien, esa es la foto en la que estábamos en el 2011. Hicimos un acuerdo en el que acordamos que el factor de sostenibilidad, que es esta palabra tan horrorosa que se impone en toda Europa, y que en toda Europa se traduce, y esto está en el informe de estos expertos, y en algunos documentos del sindicato publicados en el 2011, que también os recomiendo, porque tenemos cuadros de cómo se ha regulado esto en toda Europa, establecíamos en 2011 que en 2027, para ponerlo en marcha en 2032, regularíamos, asumíamos el compromiso de regular eso del factor de sostenibilidad. Definíamos nosotros factor de sostenibilidad para adecuar el sistema de pensiones al incremento en la esperanza de vida, si es que se seguía incrementando. Ha ocurrido así en las últimas décadas, parece previsible que ocurra así en las próximas. Y que lo haríamos actuando sobre el conjunto de parámetros del sistema. Eso es lo que acordamos en el año 2011. Del 2011 para acá nos hemos encontrado con diferentes actuaciones sobre el sistema de pensiones unilaterales, del Partido Socialista I, revocando la reforma en relación con las becas, y acabamos de dar la vuelta en una sentencia en el Tribunal Supremo hace unos pocos días, y los becarios han recuperado su derecho a cotizar a la Seguridad Social como consecuencia de ese pronunciamiento del Tribunal Supremo, y el Partido Popular actuando sobre varios aspectos del acuerdo que alcanzamos en el 2011. Integración de lagunas, empleadas de hogar, el más reciente jubilación anticipada y parcial, por no citar algún otro asunto como los subsidios por desempleo, que también afectan al sistema de pensiones porque afectan a la cotización de la gente que lo cobra y de la pensión futura que espera. Por tanto, venimos viendo en los últimos 15 meses que el sistema de pensiones con menos intensidad que otras cuestiones se ve afectado también por la situación de crisis, y que si bien el acuerdo del 2011 sujeta mejor que otros aspectos, no ha sido obstáculo para que hubiera actuaciones hasta ahora parciales. En el Congreso nosotros tomamos algunas decisiones, un congreso que hemos celebrado a finales de febrero, y las decisiones que tomamos fueron mantener la presión sobre el Gobierno, como habíamos mantenido sobre el Gobierno anterior, mantener el reproche a las políticas de ajuste que se estaban produciendo, aquí en la Unión Europea, denunciar el desequilibrio en esas medidas que hacen recaer sobre la mayoría de la población y un empobrecimiento generalizado de trabajadores y trabajadoras como vía de ajuste de la competitividad de la economía española, y la necesidad, por tanto, de mantener la presión junto con movimientos sociales en la cumbre social contra esas políticas del Gobierno. Pero incorporamos otro criterio, que nunca ha dejado de formar parte de nuestra actuación, pero lo incorporamos de manera explícita y dijimos no podemos limitarnos a mantener presión en la calle para influir sobre las políticas de lo que está pasando en este país. Y, por tanto, tenemos que restablecer, tenemos que intentar influir y participar en los escenarios o en los espacios de diálogo e interlocución que podamos generar o que se puedan crear. Esas son las conclusiones del Congreso, ratificadas en el primer Consejo posterior y que hemos aprobado por amplísima mayoría hace cuatro meses. Y en ese marco es en el que abordamos los últimos meses de trabajo y se produce una primera participación en una mesa de concertación que no llega a acuerdos en relación con la estrategia de emprendimiento y el apoyo a los autónomos, en donde no hay acuerdos, pero donde se produce una fotografía en la Moncloa a la que aceptamos acudir pese a no haber habido acuerdo y pese a haber diferencias con alguna de las medidas aprobadas, con un mensaje que es esta política de apoyo a los autónomos, ahora llamados emprendedores, es una medida que no son lesivas, alguna de ellas sí, que no son lesivas en su conjunto, pero que son insuficientes. Y estamos dispuestos a seguir trabajando, pero necesitamos otro tipo de medidas. En relación con el sistema de pensiones, los acontecimientos más recientes empiezan en agosto del 2011, con la Reforma Constitucional. Reforma pactada por los dos principales partidos de este país. Lo digo porque no hay que olvidar en ningún momento lo que cada uno ha ido haciendo en estos tiempos y lo que está haciendo ahora. Porque yo creo que es legítimo que el Partido Socialista le devuelva al Partido Popular lo que el Partido Popular le hizo al Partido Socialista en el año 2011. Pero que sea legítimo no significa que deba compartirse. Y alguno que está planteando posiciones muy discutibles y que nada tienen que ver con su trayectoria anterior, se va a ver enfrentada a ellas también en los próximos tiempos. Porque si hay una regulación del factor de sostenibilidad en España por mayoría del Partido Popular en solitario, nosotros le vamos a emplazar al Partido Socialista a que comprometa que el día que gobierne la va a revertir. Y quiero yo escuchar ese compromiso y su cumplimiento. Lo digo para que no nos despistemos nunca de lo que está pasando y de lo que le ocurre a este sindicato cada vez que tiene un discurso autónomo y que no es funcional a estrategias de otros, que es legítimo que no lo sean, pero que nosotros tenemos que situar adecuadamente. Os decía que esa reforma constitucional de agosto del 2011, que contó con nuestra oposición, fue aprobada por los dos principales partidos y establece el principio constitucional de estabilidad presupuestaria. Eso se traduce por parte del Gobierno del Partido Popular en la primavera del año pasado en una ley de estabilidad presupuestaria que modifica la ley de pensiones del 2011 y dice que lo que habíamos pactado para el 2027 se va a anticipar. No cambia los términos del acuerdo, lo dejan intacto. Teniendo en cuenta el aumento en la esperanza de vida, habrá que ajustar los parámetros del sistema abordando el conjunto de ellos. Pero lo van a hacer ya y lo aprueban en una ley el año pasado. Y lo comprometen para el 30 de junio de este año ante la Unión Europea, como consecuencia del rescate al sector financiero o rescate al país y de la condicionalidad de la Unión Europea. Ese compromiso se ha desplazado ahora al 31 de diciembre. Eremino Rajoy el otro día explicándonos que había decidido él que esto iba a ir a final de año, sí o sí. Bien, ese es el marco en el que estamos. Con esa posición en nuestro Congreso, ese es el marco en el que estamos. Y por el camino nos encontramos con dos sentencias judiciales de enorme importancia para nuestro sistema de pensiones. El 22 de noviembre del año pasado una sentencia del Tribunal Europeo y hace dos meses una sentencia del Tribunal Constitucional Español que declaran que el sistema de cotización de los contratos a tiempo parcial es inconstitucional. Lo cual es recibido con alborozo por mucha gente, también por nosotros, porque supone reconocerle a alguna gente derechos de pensión que no tenía, pero nosotros ya sabéis que nos gusta ver las cosas con cierto rigor y profundidad, lo recibimos con alborozo por esa gente y con preocupación por miles y miles de personas a las que la aplicación de esa doctrina le recorta sus derechos de pensión. Porque considerar un día trabajado, un día cotizado es beneficioso para quien trabaja a tiempo parcial, es perjudicial para quien trabaja más de ocho horas concentradas en pocos días. Y hay miles de personas en el comercio, en la hostelería, en la industria, en actividades diversas en esas condiciones. Y, por tanto, tenemos un lío que tenemos que resolver. De momento, hemos pactado con el Gobierno unos compromisos de aplicación inmediata, pero eso hay que abordarlo en los próximos meses sí o sí. Adicionalmente, hemos tenido la buena noticia de la sentencia sobre becas que hace que ahora nos pongamos en marcha también para intentar que esas decenas de miles de jóvenes estudiantes puedan cotizar a la Seguridad Social y cuando empiecen su carrera laboral tener ya años cotizados por su periodo de estudios. Bien, el Gobierno en ese marco de compromisos propone la creación de una comisión de expertos y propone que esa comisión de expertos esté constituida primero por ocho y luego por doce personas y llama al sindicato y nos dice que quieren que en esa comisión de expertos con autonomía de cada uno de ellos quieren proponer la presencia de Miguel Ángel García, director de nuestro Gabinete Económico, que se lo quieren proponer a él pero que quieren saber si el sindicato veta o se opone a ese nombramiento. Simultáneamente, creo que esto ya lo contó ayer Chema por lo que me contaba, unos días después, el Partido Socialista nos llama también y nos dice que van a nombrar a dos expertos que lo han acordado con el PP, ellos sí van a nombrar a dos expertos y que quieren que uno de ellos sea el director del Gabinete Económico del sindicato. Y le decimos que está muy bien, que les agradecemos el cariño pero que ya teníamos una petición de la ministra y que habían llegado tarde por lo tanto que no sabíamos lo que haríamos pero que estábamos pendientes de ese asunto. El otro era Luis Martínez Noval que ha muerto por un accidente y finalmente pues nombraron a Tortuero y a Santo Ruesga. Es una idea inicial que nos transmite el Partido Socialista de participar de esa comisión de expertos con el mismo criterio que nosotros abordamos la propuesta de la ministra y era un foro de ese tipo no nos puede vincular en modo alguno la posición del sindicato no se puede determinar en un foro de esas características pero ese foro va a determinar probablemente la primera posición al menos del gobierno ante el Pacto Betoledo y el Diálogo Social porque el gobierno decía que eso lo iba a traer al Pacto Betoledo y al Diálogo Social. Lo sigue diciendo veremos a ver la reflexión que en ese momento hicimos no nos puede vincular el resultado pero la participación de una persona con el historial de Miguel Ángel García que ha participado desde la promoción del Pacto Betoledo en todas las negociaciones pieza básica de todas las delegaciones de este sindicato y con un compromiso incuestionable e irreprochable con el sistema de pensiones con el sistema público de reparto y con la suficiencia del mismo. Lo digo porque de verdad las cosas que se han escrito se han dicho se siguen diciendo son un disparate y yo lo digo con absoluta claridad. Nuestra valoración era su participación ahí es un toro bien complicado pero si sirve para que las conclusiones de ese comité tengan menor sesgo de la composición que ese comité indicaba y por tanto la posición del gobierno es una posición menos beligerante menos agresiva menos de cuestionamiento del sistema mejor. Por tanto oye hágase y en los términos que la ministra pedía yo comprendo que esto hay gente que no se lo quiere creer pero es así en los términos que la ministra pedía con autonomía con capacidad desde la confianza que mantenemos y que tenemos en el trabajo que ha acreditado Miguel Ángel el sindicato aceptó. Por tanto esa comisión se constituye con la presencia de una persona vinculada clarísimamente al sindicato a título personal pero con la autorización del sindicato y esa es una decisión que tomamos y que compartimos con la comisión ejecutiva y con los secretarios y secretarias generales del sindicato ¿podrá ser errónea o no? Hemos hecho un pronunciamiento el martes pasado diciendo que asumíamos el error de no haber medido que eso podía tener unas derivas como las que ha tenido especialmente en el interno que eran las que no esperábamos también lo digo con claridad porque las del externo las veíamos venir a la vista de cómo han ido las cosas y por eso nosotros hemos planteado que si algún error hay aquí no es de la persona que ha hecho ese trabajo sino de la dirección confederal que ha asumido el riesgo de ese compromiso ¿cuál ha sido la función de ese informe? lo digo porque conviene que tengamos toda la secuencia completa pues ese es un informe que el sindicato no iba a compartir aunque dijera aunque lo hubiéramos escrito Miguel Ángel entero porque nosotros no vamos a aceptar no podemos aceptar que el ámbito que determina la posición del sindicato en relación con el sistema de pensiones sea un ámbito de 12 expertos con esa composición en ningún caso por tanto antes de que se escribiera y después de escrito ese informe ni es asumido ni es compartido por el sindicato el sindicato determina su posición en los órganos de dirección en los órganos del sindicato y la lleva a las mesas de negociación en la que participa el sindicato no en otros ámbitos conocido ya el contenido el informe ¿qué opinión merece? pues que no lo podemos asumir pese a que ciertamente ha incorporado elementos que era nuestro objetivo inicial que permitían que las posiciones del sindicato pudieran estar recogidas también en ese informe pero recoge otros que no podemos compartir no podemos compartir una referencia al artículo 135 de la constitución como la que plantea no podemos compartir que diga que no se han hecho lo suficiente anteriormente sobre el sistema de pensiones porque no es verdad pero ni lo creo yo ni lo cree Miguel Ángel García pero el informe lo dice no podemos compartir que cuando se habla de situaciones conexas al sistema de pensiones no hable de fiscalidad porque tenemos que hablar de aportación adicional de recursos al sistema de pensiones como explicaré a continuación y no podemos compartir que haya dos fórmulas muy precisas de ajuste del crecimiento del gasto y que no tenga un correlato por el lado de los ingresos que permitirían equilibrar esas fórmulas también de manera igualmente precisa pero sin embargo si es cierto y conviene destacarlo y por tanto conviene leerlo porque estas cosas siempre es de interés que el informe dice que la aplicación de esas dos fórmulas sin otras medidas de corrección significa una reducción sustancial de pensiones cosa que no decía que llevaría una reducción sustancial de las pensiones incluso incumpliendo los mandatos que en esta materia establece la Unión Europea sobre cómo debe ser un sistema de pensiones por tanto incluso la autoridad de quien pide el ajuste que para poder equilibrar esos efectos hay que actuar de manera clara y decidida del lado de los ingresos y que eso lo tiene que hacer la política y el diálogo social y que el sistema de pensiones en España es razonable que tenga un esfuerzo comparable al de la Unión Europea en relación con su producto interior bruto es decir que nos gastemos 13 puntos y medio del PIB en financiar las pensiones en lugar de los 10,7 que nos estamos gastando ahora por tanto que nos parezcamos más a los países de nuestro entorno bien esas cosas las dice también el informe y son de utilidad pero ese informe es eso un informe y nosotros no podemos determinar la posición del sindicato en torno a ese documento ni aceptar por razones coyunturales o del interés de cualquiera que pueda entender que eso le va bien que eso determine cuál es la posición del sindicato como es evidente que ha habido una reacción la esperada y la inesperada en torno a este asunto y que se pedía el cese la dimisión el despido en fin de todo pues lo que hemos hecho ha sido asumir que no podemos hacer eso que un sindicato que una organización no hace eso con su gente cuando la manda a los sitios a afrontar retos bien complicados y que por el contrario pensamos que Miguel Ángel ha hecho un buen trabajo ahí en lo que ahí podía hacer y que si hay algún error es en quien ha decidido autorizar que se hiciera o se participara de ese foro y eso forma parte de la responsabilidad de quien dirige esta organización y no de la responsabilidad de quien ha ido a hacer ese trabajo con su mejor criterio y de la mejor manera ¿cuál es la situación a día de hoy? no nos engañamos era muy difícil alcanzar un acuerdo en materia de factor de sostenibilidad porque nuestra posición no es que hoy haya que hacer una modificación del factor de sostenibilidad lo que no significa que hoy no le pasen cosas al sistema de pensiones más allá de las que teníamos en el 2011 hay dos elementos sustanciales que modifican el año 2011 respecto a hoy que tenemos dos años más de crisis un millón menos de cotizantes y que nos hemos empezado a gastar el fondo de reserva de la seguridad social y que si no se cambian las políticas económicas de este país nos vamos a gastar el fondo de reserva de la seguridad social de aquí a final de década y por eso este sindicato es la única organización de este país que ha propuesto ya hace unos meses que tenemos que impedir consumir anticipadamente el fondo de reserva de la seguridad social porque nos hace falta para un poquito más tarde y la única manera en este momento de impedirlo puesto que no se pueden detraer más recursos del estado os recuerdo que este año el estado ha puesto cuatro mil millones más en el sistema de pensiones porque el gobierno del partido popular ha cumplido el compromiso que firmamos en el 2001 de separación de fuentes y todos los complementos a mínimos están financiados de los presupuestos ya este año pero aún así el año pasado hemos tirado siete mil millones del fondo de reserva y este año vamos por el mismo camino y por tanto hemos planteado un incremento de cotizaciones a la seguridad social coyuntural para meterle dinero al sistema pidiéndole un esfuerzo adicional a las empresas y a los trabajadores con empleo pero para evitar que el sistema de pensiones consuma los recursos que tiene como fondo de reserva antes de tiempo porque el gran reto que tenemos que abordar es que a partir de dentro de diez años más o menos empiezan a jubilarse las generaciones más numerosas de la historia de España como hay algunos que vienen planteando aquello de que no es verdad lo del baby boom porque antes del 58 también nacían muchos niños ya me anticipo bueno podían nacer muchos niños antes del 58 pero no están vivos y por tanto no van a cobrar pensiones lo digo para que no nos equivoquemos con esas cosas porque que nacieran muchos niños está muy bien pero es que se morían muchos bueno pues los que nacían y han seguido vivos que son los que van a cobrar pensiones entre el 58 y el 78 somos un montón de gente y esa generación que hoy está soportando no solo ya hay otras la que está soportando las cargas de este país tiene derecho a tener pensiones reconocibles cuando llegue a ellas y pensiones adecuadas y pensiones comparables a las que hoy hay por eso venimos trabajando desde el 95 por eso el pacto de Toledo en 1995 no decía como se está diciendo también que el sindicato defiende que financiemos las pensiones exclusivamente con cotizaciones decimos no, no no lo dice el acuerdo del 2011 no lo dice el pacto de Toledo no lo dice el sindicato siempre ha dicho que se financien básicamente con cotizaciones sociales palabra que se puso en el pacto de Toledo con toda la intención del mundo porque aunque recuperemos y salgamos de la crisis mañana aunque el mercado de trabajo se mejore en los próximos años si no se equilibra demográficamente la población más joven hay años entre el 2030 y el 2050 que con las cotizaciones sociales no podremos pagar todas las pensiones y necesitaremos la aportación del presupuesto general del Estado ¿qué ocurre? que si consumimos antes el fondo de reserva si la crisis se prolonga antes de tiempo ese problema viene antes por eso nosotros hemos hecho la propuesta de subida de cotizaciones ahora porque era ya una primera propuesta para argumentar lo que es la posición del sindicato claro que le están pasando cosas al sistema de pensiones también hoy incluso dos años después del último acuerdo pero queremos mantener el ritmo de reformas gobernadas y consensuadas y eso significa dejar entrar la reforma anterior valorarla al cabo de los tres, cuatro, cinco años como hemos hecho en los últimos 17 18 ya e ir tomando medidas de ajuste que nos permitan gobernar el sistema por eso hemos hecho esa propuesta claro cuando un gobierno porque está intervenido el país por lo que queramos cuando un gobierno te dice que va a modificar profundamente el sistema por la vía del factor de sostenibilidad el sindicato como siempre se plantea si lo puede impedir o si puede influir en ello y en ese marco de influencia y en ese marco de las conclusiones del congreso con federal es en el que aceptamos esa presencia en la comisión de expertos y en el que manifestábamos nuestra voluntad de intentar reconducir esa posición porque el sistema de pensiones tiene que seguir haciendo reformas paramétricas y hay márgenes todavía seguimos teniendo cuatro millones de personas que cotizan por novecientos y pico euros al mes trabajadores por cuenta propia y algunos regímenes especiales en proceso de integración al régimen general seguimos teniendo trece millones de personas a la gente a la que representamos en el sindicato que cotiza por mil seiscientos y algo seguimos teniendo una relación de bases máximas y pensión máxima inadecuada que ha perdido mucho poder en los últimos quince años y que hay que seguir actuando sobre ella tenemos que plantear debates del lado de los ingresos en varios apartados las cotizaciones sociales han de estar distribuidas como están o deben concentrarse más en contingencias comunes que es lo que financia las pensiones podemos traer aportaciones del estado adicionales moviendo cotizaciones sociales de unas partidas a otras ¿podemos plantear aportaciones adicionales del estado cuando sea necesario para cumplir con ese compromiso y que la generación más numerosa cuando llegue tenga unas pensiones reconocibles con las actuales ¿podemos sacarle gasto al sistema contributivo de pensiones porque hay prestaciones que fueron configuradas en un país en el que trabajaban los hombres y no trabajaban las mujeres pero esa es una realidad que va cambiando no ha cambiado aún a partir de determinadas edades pero si va cambiando en otras es decir hay medidas por el lado de los ingresos no sólo de los del gasto que se pueden abordar y será una mala noticia que haya reformas de pensiones sin el concurso del sindicato porque la alternativa no puede ser una reducción sustancial de las pensiones y que cada uno genere sistemas complementarios de pensiones y sabéis que el sindicato también defiende que en la negociación colectiva los generemos y en el ámbito de confía hay muchos pero los sistemas complementarios de pensiones no son alternativa al sistema público de pensiones sirven para complementar aquellos que tienen rentas más altas por tanto la posición del sindicato era la de siempre la de influir a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos hemos preferido las diferentes posiciones del sindicato unificarlas con una resolución como la que había el otro día asumir el error por parte de quien lo ha tomado las decisiones que podían haber impedido lo que ha ocurrido pero al mismo tiempo explicarle a la organización que lo que se ha hecho es coherente con lo que venimos haciendo y con lo que deberíamos seguir haciendo ¿qué situación tenemos ahora? pues que caben dos escenarios uno que este año haya solo una reforma de pensiones que englobe todo lo que hay que tocar lo que hay que tocar por aplicación de las sentencias y lo que el gobierno ha comprometido tocar aunque nosotros pensemos que sería mejor que eso se desplazara más adelante hoy hay un artículo en el país de alguno de los que no han votado el informe y que sugiere como alternativa que se anticipen todos los periodos transitorios del acuerdo del 2011 lo digo para que veamos también la compañía que tenemos con estas cosas a veces pero insisto el escenario puede ser que haya una modificación global donde no parece que vaya a estar la oposición política y donde hay muchas dificultades para que haya un acuerdo en el ámbito del diálogo social o que haya una modificación en dos fases una para resolver la aplicación de las sentencias del tribunal constitucional por un lado para resolver cuestiones como los derechos de información en pensiones públicas y complementarias para el año que viene y algunas otras cosas donde puede haber acuerdo político en el pacto de Toledo donde puede haber acuerdo en el diálogo social y el factor de sostenibilidad en una regulación aparte sin esos acuerdos no sé qué escenario es más complejo no sé si es más complejo que el gobierno haga o más difícil o más peligroso que el gobierno haga una reforma de todo por sí solo que pactemos un trozo de reforma y la otra la confrontemos todo ello separado en poco tiempo o que consigamos modificar las pretensiones que están encima en cualquier caso en este momento el sindicato lo que tiene que hacer es situarse donde estaba en el acuerdo del 2011 en su aplicación en su puesta en marcha y en una propuesta que intenta evitar el consumo anticipado del fondo de reserva esperar a que el gobierno mueva ficha con sus propuestas que no las conocemos que no se han puesto encima de la mesa y esperar a lo que el pacto de Toledo haga y a lo que el diálogo social plantee en esa dinámica de confrontación e interlocución en relación con el sistema de pensiones sabiendo porque no lo desconocemos que la situación de hoy es mucho más difícil para reconducir a esta situación que la de hace 15 días y como somos conscientes de ello por eso hemos hecho el pronunciamiento que hemos hecho hace unos pocos días esta es la situación actual pero me gustaría terminar recordándoos que en materia de pensiones no solamente tenemos mucho bagaje yo espero que lo tengamos también en el futuro y que lo que nos estamos jugando es un sistema que es la renta fundamental de la mayoría de la gente de la gente a la que representamos y que convendría que no nos encontremos con que no sé qué gobierno no sé de qué color porque puede ser de cualquier color dentro de unos años nos diga que somos tanta gente a cobrar pensiones que no se pueden sostener y que por tanto hay una generación la más numerosa que tiene que asumir venimos con esa línea de trabajo desde 1995 conviene que no la perdamos ni en momentos tan duros y difíciles como estos y pongamos en valor el que podamos seguir gobernando el sistema de pensiones porque de lo contrario nos lo gobernarán y los criterios que se impondrán serán los que representaba la mayoría de esa comisión de expertos que no son ni mucho menos los que plantea el sindicato